Apuntes históricos sobre los nichos del Cementerio General de Reina, registro y conservación de bienes patrimoniales, el arte en las necrópolis, fueron algunos de los temas que centraron los debates durante la jornada teórica a propósito de los 183 años de este camposanto, único de su tipo en Cuba, por las estatuas de mármol de Carrara sobre bóvedas y panteones, que conforman una colección de arte funerario de gran valor, cuya pared interior del patio principal tiene tres hileras de nichos. Entre los temas que debatieron estudiosos de este patrimonio estuvieron vinculados a la concepción del sitio como producto turístico que contribuye al desarrollo local, en tanto otros aportes de los participantes expusieron aspectos sobre esta arquitectura cementerial y el paisaje del entorno. Como parte del programa del evento, se efectuó la venta del libro El olvido a la memoria de Rafael Lago, dedicado a la necrópolis patrimonial, también la proyección de audiovisuales históricos del realizador Jorge Luis Marí. Así transcurrieron estas sesiones teóricas para, desde el conocimiento y la preservación del patrimonio, conmemorar los 183 años de la necrópolis más antigua de la ciudad de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.